Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una actualización de mis consejos para que organizes tu próximo viaje a Israel. Y bueno amigos, vamos a empezar con la pregunta número uno, la pregunta del millón que me llega a tiro por viaje en las redes sociales. Es, ¿qué me piden para ingresar a Israel? ¿Me piden pasaporte? ¿Me piden visa? Para todos los mexicanos únicamente requerimos pasaporte, no nos piden visa, pero obviamente esto no es para todos los países. Les voy a dejar en la caja de descripción un link con los países que únicamente requieren pasaporte para ingresar a Israel. Ustedes pueden ingresar a este link, buscar su país y checar si ustedes requieren de visa. El segundo tip que yo te voy a dar es que imprimas tu ticket de avión de ida y de vuelta. Por si ustedes no vieron el video en el cual no dejaban entrar a mi mamá a Israel era porque ella no había impreso su ticket de regreso. Lo que pasó es que ella tenía guardado el archivo de su ticket de regreso en el teléfono, pero obviamente cuando ella ingresa a Israel o cuando entró al país obviamente no tenía internet en su teléfono y pues ella no podía demostrar que ella tenía el archivo en su teléfono, no lo tenía guardado en su correo electrónico. Entonces es por eso que ellos no podían dejarla entrar porque no tenía como comprobar que ya iba a regresar otra vez a México. Entonces como que tomó mucho tiempo para que ellos checaran toda la información. Bueno, solamente les cuento que pasó cuatro horas en el aeropuerto después de haber llegado y pues les hacen muchas preguntas que por qué no perece esto. Entonces para evitarse la pena de estar cuatro horas en el aeropuerto después de un viaje de veintitantas horas. Entonces yo te recomiendo que imprimas tu ticket de regreso. Otro tip que te doy es que ya tengas impreso tu reserva de hotel. Esto es muy importante también por seguridad tuya, por si llega a pasar, Dios no lo quiera, cualquier cosa, ellos tengan el modo de buscarte, ¿no? Entonces es muy importante que también tengas impresa tu reservación del hotel. ¿Qué pasa cuando tú eres invitada por alguna persona que ya está viviendo aquí en Israel o si tienes familiares o tienes amigos aquí en Israel y ellos son los que te invitan y te vas a quedar en su casa? Bueno, aquí viene la famosa carta de invitación que ya me llegan como 50 mil mensajes de su ya, por favor. La famosa carta de invitación. Esta carta tiene que estar redactada por la persona que te está invitando. Tiene que decir, ok, fulanita de tal, con nombre y apellido, número de pasaporte, se va a quedar en el domicilio, todo el domicilio completo, por las fechas en la que entra y la fecha exacta en la que sale. Tiene que tener también el nombre de la persona que te está invitando a quedarte, su número de identificación de Israel o su número de pasaporte si vive aquí. Lo que mi esposo escribió en esta carta cuando él me invitó es que él prometía que durante mi estancia no iba a trabajar, que únicamente venía de vacaciones, venía a conocer el país y que ese iba a ser responsable de mí, la firma de la persona. Y ya cuando tengas redactada esa carta, él debe de firmarla, que te la mande escaneada a tu correo electrónico, ya tú la imprimes, saca dos copias por cualquier cosa. Y para mí se me hace genial eso de la carta de invitación porque si no sabes mucho inglés y ellos te empiezan a hacer preguntas, preguntas y te pones así como una pieza, pues tú ya sacas tu carta y ahí viene básicamente cuánto tiempo vas a estar, dónde vas a quedar y bueno, ya no te hacen más preguntas. Ellos lo que van a hacer es que posiblemente se van a poner en contacto con esa persona. Ojo, también la carta de invitación tiene que tener el número de teléfono de la persona para que ellos se puedan comunicar. Ok, bueno, te van a dar un papelito chiquito. No tienes este papelito chiquito porque es como tu permiso que tienes para estar en Israel. Básicamente tienes tres meses de estancia como turista. Eso pues yo lo que hago es lo guardo dentro de mi pasaporte, pasas, recoges tus maletas y ya estás. Otra de las preguntas del millón es ¿Traer dólares, euros o shekels? Y lo que yo les aconsejo es que traigan la moneda que son los shekels. Si van a andar por ejemplo en los mercadillos o en los bazares, pues obviamente vas a tener que pagar con la moneda local porque muchas personas que trabajan en los puestecitos pues no te van a hablar inglés. Y si te van a hacer como la conversión a dólares puede que te cobren más. Entonces lo mejor es asegurarte de traer shekels. Aunque también en algunas tiendas pues puedes pagar con tu tarjeta de crédito no va a haber ningún problema. Hablando de la tarjeta de crédito, cuando vengas a Israel tienes que hablar a tu banco y decir que vas a viajar a Israel y que te abran la tarjeta para pagos internacionales. Ha pasado que mucha gente llega a Israel y no puede usar su tarjeta porque no avisaron al banco para que abría su tarjeta. Esto le pasó a una de mis amigas que traía una tarjeta de su país y trató de sacar del cajero y pues nada más no la dejaba y ella sí con la angustia de que no tengo otra tarjeta. Bueno, hablen a su banco, avisen que van a viajar por determinado tiempo para que en ese tiempo les abran la tarjeta para que ustedes puedan sacar dinero, para que puedan hacer pagos. Entonces asegúrense de avisar a su banco. Otra pregunta frecuente es ¿cuál es la entrada para la electricidad? La entrada para la electricidad es esta, que es la europea. Traten de conseguir un conector porque puede que aquí les salga mucho más caro. Entonces, bueno, pues es este. Otro consejo que me piden muchísimo es sobre cuál es la mejor fecha para viajar a Israel. Y yo les puedo comentar que mis mejores meses que yo les recomiendo para que visiten Israel son los meses de febrero hasta abril porque en esa temporada ni hace frío ni hace tanto calor. Es como templadito y puedes andar visitando todos los lugares sin acalorarte, sin que te estés muriendo de frío. Entonces es una temporada bastante agradable y también no hay tantísima gente, por lo que yo te sugiero que vengas en esa temporada si no eres tan fan del calor y no eres tan fan del frío. Entonces esa es como una temporada como intermedia, aunque también si vas a venir en otoño, pues también es como aceptable, aunque los días son un poco más cortos y no tienes como el chance de ver tantos lugares porque pues ya empiezan a cerrar más temprano. Entonces pues sí, mis meses preferidos o mi temporada preferida es en primavera. Otro consejo que me piden muchísimo es, Erika, ¿me rento un auto o puedo andarme en transporte público? ¿Tú qué me sugieres? Yo les sugiero que si tienen la posibilidad económica de rentar un auto, háganlo. ¿Por qué? Porque así pueden moverse con facilidad, pueden visitar más sitios con la comodidad del auto, pueden descargar una aplicación que se llama Pango para que ustedes paguen el estacionamiento. Aquí no se puede estacionar en cualquier lado como en México, en nuestro país, si encontramos un lugarcito y ahí nos estacionamos, ¿no? Aquí no, aquí hay horarios, aquí son multas muy caras, entonces pueden descargarse esta aplicación. Otra cosa por la cual yo sugiero que renten un auto es porque en Shabbat no hay transporte público, hay unos minibuses que se llaman Monit Cherut, pero obviamente no andan en todos lados, es como algo complicado andar en estos buses si no sabes moverte con facilidad. Entonces yo te recomiendo mejor que alquiles un auto. Los precios pueden variar entre los $30 dólares por día hasta los $100, $150 si quieres una camioneta o un auto de lujo. Hay algunas agencias que te piden que traigas licencia con vigencia mínima de un año, hay otras agencias que te piden de hasta dos años, obviamente tu tarjeta de crédito. Y hay unas agencias que piden que tu licencia venga en inglés. Entonces métanse mejor directamente a las agencias y busquen los requisitos que les van a pedir antes de que vengan o antes de rentarlo para que ustedes pues ya tengan toda la información antes de llegar. Otro consejo que me piden muchísimo es Erika. ¿Cuánto tiempo necesito para recorrer varios lugares en Israel? Yo les diría que si pueden venir de dos a tres semanas para poder ver bien todos los lugares que ofrece Israel sería fantástico. Una semana como que andas atareado, tú quieres ver muchísimas cosas pero los días a veces cuando estás de vacaciones se te van súper rápido y no puedes ver todo. Entonces yo les recomiendo, les recomiendo que si pueden venir de dos a tres semanas para que así puedan disfrutar de todo lo que les da el país. Sería magnífico. ¿Qué lugares les recomiendo que visiten? Obviamente Jerusalén, los lugares santos, el mar Galilea, el río Jordán, el mar muerto sin duda, pero muchos muchos de ustedes se olvidan de Tel Aviv. Es una ciudad que tiene muchísimas cosas para ver. Pueden visitar el mercado de carmel, el mercado de artesanía. Se pueden ir a caminar a Jaffo. La verdad que ustedes pueden tomarse uno o dos días para visitar Tel Aviv. Pues yo sí se lo recomendaría. ¿Qué otra ciudad pueden visitar? Yo les recomiendo visitar también Haifa. Es una de mis ciudades preferidas. Perdonen por la luz, pero bueno, aquí ya estamos en pleno otoño, se podría decir. Y bueno, el sol se baja y se sube. Entonces, pues sí amigos, Haifa es una de las ciudades que sí les recomendaría que visitaran con los jardines magníficos. En la noche hay unas luces espectaculares. Otro lugar, Nazaret. También pueden visitar Nazaret. Me encanta. Y pues bueno, esos serían los lugares que yo les recomiendo para visitar. Ahora, consejos sobre la vestimenta. Obviamente la vestimenta depende de la temporada en la que vienes. Si vas a venir en temporada de otoño, pues trae suéteres, trae tus pantalones, botas, porque en la temporada de frío hace muchísimo, muchísimo frío. Hace muchísimo frío en Jerusalén. Si vas a venir en temporada de primavera. En primavera, aquí por los meses de febrero, marzo, todavía hace algo de frío. Así que puedes traerte unos suéteres ligerillos, alguna chamarra para la noche. Zapatos cómodos. Esto sí se los recomiendo para todas las temporadas, porque aquí van a caminar muchísimo. Y unos zapatos cómodos, tenis, sobre todo esos tenis que tienen para que no te resbales. Se los recomiendo muchísimo, porque aquí, por ejemplo, Jerusalén, lo que es Yafo y también estos lugares del mar muerto, pues son lugares en los que te puedes resbalar, porque hay como estas piedras en las calles. Entonces, recomiendo que traigan estos tenis que son antiterrapantes para que no te resbales. Se los recomiendo muchísimo. Obviamente, un consejo que yo les doy es que siempre, siempre traigan una botellita de agua, porque si vienen de temporada que es calurosa, el calor es bastante abobiante. Aquí es una región desértica. Entonces, siempre vengan bien hidratados. Un consejo que muchos turistas no saben cuando viajan a Israel es que puedes cobrar el reembolso por los impuestos de los productos que compras. Por cada 400 shekels, tú vas a recibir una factura. Esta es muy importante que tú la guardes, porque cuando viajas de regreso a tu país, si revisan tu maleta y ven que traes muchísimos productos, puede que te pidan la factura y si no traes la factura, puede que no te lo dejen pasar. Esto a veces llega a suceder. Por eso es que te digo que tienes que guardar la factura de los productos que compras. Después de que hagas la facturación de equipaje y que pasen los filtros de seguridad, puedes pasar a las oficinas del VAT, en el cual puedes recibir el reembolso por los productos que compraste. Así que pues está mejor, porque puedes recibir un poquito de dinero de todo lo que gastaste en tu viaje. Y otro consejo que te doy así súper, súper, súper importante es que cuando ya vayas de regreso a tu país, salgas con bastantito tiempo de antelación, porque te van a hacer una serie de preguntas personales. Por ejemplo, la típica de tú fuiste quien cerró tu maleta, quien organizó tu maleta, recibiste algún regalo de alguna persona. Entonces, en Israel se toman muy en serio esto de la seguridad y se toman su tiempo para hacer estas preguntas. Ahora imagínense persona por persona por persona. Entonces, a veces las filas son eternas, la gente se desespera, algunas pierden el vuelo por no haber tomado ese tiempo de antelación. Entonces, yo les aconsejo que salgan con bastantito tiempo, vayan relajados y no pierdan por favor su vuelo. Y bueno amigos, eso fue todo para este video. Espero haber respondido a varias de sus dudas. Recuerden que en la caja de descripción les voy a dejar una lista de reproducción con tips, recomendaciones y más videos que les pueden servir para su próximo viaje a Israel. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye! Chau! Chau!